Noticias del Sí es una presentación de ANCAP Sarandí del Sí, todo útil y Gamedur. Amigos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estamos en Noticias del Sí y estos son los titulares de hoy. Luego de la larga espera volvió la lluvia en nuestro país, aunque no alcanzó para que el río Sí suba. El presidente de los plenarios de municipios dijo que le llamó la atención la forma que se conforman los presupuestos aquí en nuestro departamento. El Consejo de Sarandí del Sí pidió que las obras presupuestadas para este año comiencen cuanto antes. Combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, mini market, las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367 8366. En Camedur siempre estamos al servicio del afiliado. En Policlínica, 7 médicos de medicina general. Más de 50 consultas de especialistas mensualmente. Técnicos y policlínicas de fisioterapia y laboratorio. Internación domiciliaria a las 24 horas. Delivery de medicamentos. Y para traslados, contamos con 3 ambulancias propias, totalmente equipadas. En breve, nuestro sanatorio central, resonancia magnética y ampliación de nuestras salas de internación. En Camedur. Precios de locura en todo útil. Arroz a nubo a 1 por 35 pesos, 3 por 33 pesos cada uno. Jardinera de legumbres, 1 por 39 pesos, 3 por 36 pesos cada una. Crystal pack limpiador, 3 por 2, 155 pesos. Suavizante fontana, 5 litros, 259 pesos. En Berro y a este serán todo útil. Sarandí del allí. Bueno, y después de larga espera, volvieron las lluvias, aunque no fue suficiente para el repunte del río G. Principalmente en la mañana de este jueves, las precipitaciones fueron abundantes, sirviendo para aliviar las pasturas, plantíos. Pero el suelo, con la escasez de lluvias, se devoró el agua que iba cayendo. Si bien nos esperan volúmenos muy marcados en cuanto a lluvias, lo cierto es que los pronósticos dan precipitaciones también para esta jornada. A todo esto, el río no ha repuntado. Muestras claras de ellos es la pequeña represa existente en la playa del Puente, donde permanece prácticamente estancada, corriendo solo un pequeño hilo de agua. Hasta ahora solo fue un alivio, pero no ha resuelto la situación de sequía, que padece esta zona del país, y donde también peligra el suministro de agua potable, si es que esta situación permanece incambiada. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos, con la calidad de lo artesanal, con la reconocida excelencia de panadería La Plaza, y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca. Biscochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres, y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería La Plaza, Astia Sarán 451, teléfono 43678156. Año nuevo, seguro nuevo. Plan seguro 3x2 para vehículos de hasta 5 años de antigüedad. Tarifa triple y global con opción de incluir seguro para su hogar o comercio, contra hurto e incendio. Agencia del Banco de Seguros del Estado, con más de medio siglo de respaldo en San Andín del Sí. Estamos para asesorarlos en Sosa Bernadette 456, teléfono 4367-9173. Banco de Seguros del Estado, en Uruguay, nadie te da más. Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fumigación, forestación, y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan Sarandí del Sí, trabajando la tierra. Del 7 al 9 de abril celebramos los 30 años del raíz Néstor Lutegui con destacadas pruebas en circuito. Sábado 8, raíz de 6 kilómetros para debutantes con 120.000 pesos y 8 kilómetros con 70.000 pesos. Domingo 9 a la tarde, 7 kilómetros con 30.000 pesos. Y los 12 kilómetros del raíz Canario Lino González con 120.000 pesos al primero. Infórmese al 099-367-484. Stands 098-7151-39. Organiza Club Sarandí de Sarandí del Sí. Bueno, ayer estuvo aquí en Sarandí del Sí el presidente del plenario de los municipios. Cristian Morel recorrió varios puntos de la ciudad y se reunió con el alcalde y concejales. Dijo que le llamó la atención cómo se elaboran los presupuestos aquí en nuestro departamento. Aunque no quiso abundar en mayores detalles dado el cargo que él ocupa. Pero sin embargo dijo que él había conseguido contenedores a menor precio. Pero como aquí en el departamento, las licitaciones, las manejas, el ejecutivo, se terminaron comprando a un mayor valor. Justamente hablando del ejemplo que tiene Río Branco, cuán difícil es poder replicar eso. El hecho de que por ejemplo el municipio de aquí, los dos municipios de Durazno, dependen económicamente del presupuesto. Pero el presupuesto es dado, detallado, creado y todo en la intendencia, en el ejecutivo. Es difícil opinar por el lugar que uno ocupa hoy. Si bien no compartimos, tampoco tenemos la visión de la intendencia por qué se hace así. Si bien nos ha llamado la atención a mí, le ha llamado la atención a la vicepresidenta de la mesa, nos ha llamado bastante la atención. ¿Tiene que haber una reforma en la ley que independice esa parte? En realidad, cada departamento utiliza la misma ley y las cabezas son diferentes. En el departamento de Cerro Largo, el 20% de la recaudación de los impuestos agropecuarios le quedan a la alcaldía. El 90% de la contribución inmobiliaria queda en la alcaldía. El presupuesto, los literales, los armamos a nuestra manera, pero nosotros somos los que hacemos las compras. Y muchas veces en esto, por lo que escuché y por lo que he visto en Sarandí y he visto en Villa del Carmen, ellos tienen que pagar los precios que la intendencia le dan y muchas veces ellos pueden abaratar costos. Yo la vez pasada les conseguía a estos dos municipios comprar los contenedores de forma más barata. O sea, los contenedores nos valen más de 12, 13 mil pesos. Y ellos me cuentan que aquí se paga muchísimo más el dinero y que ellos no pueden comprar más de esa manera. Las licitaciones todavía las maneja el ejecutivo. Sí, la verdad, en eso no compartimos, pero no queremos meternos en un terreno ni venir a opinar. No compartimos, no nos pasa a nosotros, pero también capaz que mañana me dan una explicación y me logran convencer. Hoy no salimos convencidos de esa manera. Y bueno, más que nada no son las leyes, sino que son las cabezas de cada departamento los que instrumentan su forma de trabajar. Justamente, hablando de los departamentos, ¿cuáles son los que tienen más dificultad entre el Ejecutivo y los municipios? Si me lo preguntás, dentro de seis meses te lo puedo contestar. Recién vamos en el segundo departamento, pero la realidad es que en todos los lugares más o menos hay alguna problemática. En algunos se hace más fácil, en otros se hace un poco más difícil. Pero digo, en realidad es nuestro segundo departamento y es increíble que en un mismo país la realidad de los tres de Río Negro es diferente a la realidad de los de Durazno. Pero esto se trata de poder conocer la realidad de cada uno de ellos. Lubricantes Móvil, el Mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. El Yauri 486, teléfono 4367-9799 o 099-367-876. Visitenos, estamos en Martínez Matonte y Sosa Bernadette. Carnicería del Y. Envíos a domicilio llamando al 4367-9756. En el centro mismo del país hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandín en sí, refugios. En Farmacia Ropiel, la mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal. Regalos. Perfumería nacional e importada. Vinicajero Brow. Recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación. Fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Olivia y Garibaldi, teléfono 4367-9780. En Óptica Sarandí te ofrecemos un servicio integral para solucionar tus problemas de visión en menor tiempo. Refractometría computarizada sin costo. Atención de un óptico técnico contactólogo permanente. Hacemos gran parte de los anteojos en el acto. Además, joyería, marroquinería y platería criolla. Óptica Sarandí, Sarandí del YI, frente a la plaza. El Consejo Municipal pidió que las obras presupuestadas para este año comiencen cuanto antes y que no ocurra lo que pasó a fines del año pasado. Dijo el alcalde Lugarriaga que de nada sirve tener los presupuestos si luego las mismas no se pueden concretar. Anunció que para el segundo semestre de este año se estaría comenzando seguramente la obra de continuación, Avenida Petrini, para el cual se destinarán unos 30 millones de pesos. Bueno, sí, hay una gran diferencia que Río Branco es un municipio autónomo. Ahí ya hay una gran diferencia. Sí, sí, estamos empezando a mirar ahora lo que es el costo de la obra pública. A ellos les ha llamado incluso la atención lo que es el costo de la obra pública. A todos nos llama la atención. Hoy ya estamos prácticamente acostumbrados a hablar de cifras millonarias, pero realmente muchas veces llama la atención que para hacer 3, 4 cuadras estén hablando de 15, 20 millones de pesos. Entonces, bueno, está bueno que haya gente que viene, que observa, que da su punto de vista. Y a su vez que también las autoridades a nivel departamental y nacional, bueno, sepan que acá hay gente que está interesada en saber que el recurso se utiliza bien. Bien, pero bueno, sí, lo importante hoy en día es que el presupuesto que tiene Sarandiel Chi se concrete. De nada sirve tener en el papel mucha plata, pero que después no se concrete en la obra. Entonces, bueno, eso es lo que estamos luchando. De hecho, ayer tuvimos una reunión en Durazno con el director de Hacienda, una reunión muy buena, en donde, bueno, el Consejo pide que la obra comience cuanto antes. Que no se espere a octubre, noviembre, como nos pasó el año pasado. Tuvimos una obra de bacheo en carpeta asfáltica que terminó el 31 de diciembre. Bueno, eso no queremos que nos pase porque nosotros comenzamos los trámites con tiempo. Entonces, después no queremos tener obras apuradas y que, bueno, que se terminan ahí sobre las fiestas. Lo importante, repito, es que el presupuesto se concrete, que la obra quede y que, bueno, en definitiva quede en beneficio de toda la sociedad, por supuesto. ¿Ya se pudo concretar o hablar de una fecha para comenzar la obra de lo que va a ser la continuación de Avenida Petrini? No, no una fecha específica porque estamos hablando de una licitación pública. Estamos hablando de alrededor de 30 millones de pesos. 30 millones de pesos. Ahí hablamos del costo de obra. Ahí hablamos de lo que es el costo de obra pública. Estamos hablando del entorno al millón de dólares, ¿no? Bueno, al parecer la licitación se va a abrir a fines de marzo. Después va a ir al tribunal. Tiene todo un proceso burocrático. Pero nos animamos a decir que por junio, julio, esa hora puede comenzar. Es una obra realmente importante. Ahora estábamos mirando cuando llegamos a Casa de la DLG el arrastre que hay ahí de agua. Bueno, se va a hacer una obra hidráulica muy importante. Canalización de agua con tubería necesario para después continuar. Pero bueno, también lo va a ser Calle Artigas que va a tener un cantero central, iluminación, cordón cuneta. Toda esa zona seguramente va a cambiar para bien. Así que bueno, contentos. Amigas amigos, como siempre, de lunes a viernes estamos aquí con nuestros micros informativos. Tengan ustedes un muy buen fin de semana. Hasta lunes. Noticias del G fue una presentación de ANCAP Sarandí del G. Todo útil y CAMEDUR.